Muy pronto Los más grandes ídolos Ya listos pa' comernos al mundo Acá, ¿eh? Regresan a la pantalla grande Los Gilgueros de Rosarito En una superproducción espectacular Aquí estamos con nuestros amigos Los grandes ídolos del pueblo Los Gilgueros de Rosarito Revivan sus inicios Hijos, Alfredo Jiménez Villera Les invitaba una cerveza Su ascenso a la fama Los Gilgueros de Rosarito Por fin tienen su primera gira oficial ¿Cuántas canciones lo van a dejar tocar? Una canción Es importante armar compasión Pero más importante aún Es amar con paciencia Sus pasiones ¿Cuál es la mujer de tus sueños? Tiene que tener dentro de ella Un corazón sincero Y también los que sepa hacer tortillas de harina La historia de Cornelio Barraza Y Chuyín Venegas Los Gilgueros de Rosarito Que se agarren ¿Por qué le vamos? ¡Ey! Los ídolos de América Vuelven a todos los cines del país A todo color y a todo sentimiento Volando bajo ¡Ey! Los ídolos de América ¡Ey! Gracias.